Buenos días, buenos días Puerto Iguazú. Gracias por ver el video. Buen día Capi, Fernando del Viejo Almacén. Bueno, buen día queridos amigos, hoy tareas de limpieza, de ordenar, amaneció. Primero, primer amanecer en Puerto Iguazú. Buen día. 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 El agua está roja. Hoy, rojo. Acá está Paraguay. Y acá enfrente tenemos Brasil. bien